I chase, I chase, I chase, I chase Buenas a todos, la tercera edición del videoblog al mail en directo ¿Qué ha pasado esta semana en el ayuntamiento? Hemos tenido el debate sobre el estado de la ciudad La alcaldesa nos atizó un discurso de hora y media que yo recomiendo que pongáis en vez de los documentales de las dos porque caéis redondos ¿Y qué es lo que nos ha dicho en el discurso? Que Madrid está mejor El año pasado, ¿qué es lo que nos dijo? Que Madrid estaba mucho mejor A lo mejor está haciendo un ejercicio de realismo y ya sabe que Madrid cada vez va a peor con ello ¿Qué también nos dijo en el debate? Que la ciudad estaba muy limpia Cuando todos les dijimos que la ciudad está muy sucia ya no, 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 no La ciudad está muy limpia porque esta mañana he venido paseando hasta aquí y he visto un pensamiento en un bordillo y si he visto un pensamiento es porque la ciudad está limpia pero para vosotros os hemos conseguido en exclusiva ese bordillo Dentro bordillo Lo siguiente que nosotros hicimos en el debate sobre el estado de la ciudad nos dijeron es que el Partido Popular nunca hace propuestas es que nunca decís nada es que no sois constructivos ¿Y sabéis lo que hicimos? Diez propuestas que aquí las tenemos y además abarcan todas las áreas del ayuntamiento La primera y fundamental bajada fiscal ya está bien de los sablazos y hechazos que nos están pegando El dinero en vuestros bolsillos mejor que en el del ayuntamiento pero también en cultura también en medio ambiente también en urbanismo también en obras e infraestructuras necesarias en todas las áreas Cuando hicimos estas propuestas ¿sabéis lo que nos dijo la alcaldesa? Que yo parezco un rapero La semana pasada los ocupan me llaman mono esta semana la alcaldesa me llama rapero Bueno, pocos adjetivos ya me van a faltar y también tratamos el tema de Bollywood ahí se nos pusieron muy nerviosos Especialmente Rita que la tuvimos que decir que se tranquilizara y que se comportara un poquito Guarden silencio Compórtese que no está en una capilla señora maestra Compórtese Pero también Sánchez Mato que mirando el reloj nos decía que se tenía que ir a la fiscalía a denunciar esto de Bollywood Y por cierto, señor Sánchez Mato se lo digo ¿Cuanto acabe usted este debate va a ir a la fiscalía a denunciar este convenio con Bollywood? ¿Va a tener usted la vergüenza con la señora Mayer de irse inmediatamente a la fiscalía a denunciar este convenio? ¿Sabéis por qué? Porque este ayuntamiento el que nos dijo no, no en Madrid hay 25.000 niños desnutridos en Madrid hay miles de sedesahucios lo que ha hecho dos años después es pagarse 240.000 pavos en habitaciones en el Hotel Palace a costa de todos nosotros Oye y 22.000 euros en un catering permanente y 2.900 euros en cenas con sushi incluido y 70.000 euros en servicios de seguridad y por si los de Bollywood no estaban cómodos en el metro que todos nosotros utilizamos ¿Sabéis también lo que se han gastado? 70.000 euros en limusinas Este es el Madrid de ahora Madrid este es el Madrid que estamos viviendo y todo a costa de nosotros pero ya que presumen de que son de todos nosotros y que ellos son grandes gestores por lo menos podrían haber hecho una cosa meterse en el tenedor que hubieran tenido el 40% de descuento en el restaurante del Palace y nos hubiéramos ahorrado por lo menos ese dinero Mucho ánimo que cuesta mucho vivir en esta ciudad con esta gente pero dentro de dos años ya veréis como conseguimos echarlos Muchas gracias